Galletas suavecitas de coco sin harina con solo un carbohidrato neto. Hoy prepararemos unas galletas suavecitas de coco sin harina con un solo carbohidrato neto. Una receta que te impactará no solo por su sencillez, sino por la variedad de ingredientes y sabores, para darte en cada bocado una explosión de texturas, sabor y nutrición. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para recrear esta receta, necesitarás los ingredientes que te indico a continuación. 4 yemas de huevo grandes, 1 cucharada o 14 gramos de mantequilla, 3 y media cucharadas o 50 gramos de aceite de coco derretido, 1 tercio de taza o 50 gramos de swerve o fruta del monje, 1 taza o 50 gramos de hojuelas de coco sin azúcar, 1 tercio de taza o 45 gramos de pecanas trituradas, 1 tercio de taza o 45 gramos de nueces de castilla trituradas, 2 tercios de taza o 100 gramos de chips de chocolate sin azúcar. Preparación de la masa Estas galletas mágicas de coco las formaremos con una masa sin harinas que obtendremos al mezclar todos los ingredientes. Es un proceso muy rápido. Comenzamos por añadir en un recipiente amplio 4 yemas de huevo grandes a temperatura ambiente. Agregamos una cucharada grande, aproximadamente de 14 gramos de mantequilla, que también debe estar a temperatura ambiente, es decir, que se encuentre en su forma untable. Sobre estos ingredientes, agregamos también 1 taza de aceite de coco derretido. Este puede derretirse a temperatura ambiente o puedes derretirlo en el microondas unos minutos antes. Mezclamos estos ingredientes hasta integrarlos muy bien, formando una crema homogénea. Ahora, sobre esta crema, vamos a incorporar los ingredientes secos en el siguiente orden. Empezamos con 1 tercio de taza o 50 gramos de endulzante suave o fruta del monje, el que prefieras. Luego, 1 taza o 50 gramos de hojuelas de coco sin azúcar. También puede ser coco rallado. Continuamos con 1 tercio de taza o 45 gramos de nueces pecanas trituradas. Luego, 1 tercio de taza o 45 gramos de nueces de castilla. Y finalmente, agregamos 2 tercios de taza de chips de chocolate sin azúcar. Este chocolate lo puedes agregar de forma opcional. Si lo prefieres, también pueden ser chispas de chocolate amargo. Lo importante es que sea libre de azúcar. Si no quieres añadir chocolate, con las nueces bastará. Una vez que tenemos estos ingredientes en el recipiente, los vamos mezclando con una espátula, de modo que se vayan integrando. En este caso, notarás que no forman una masa compacta, pero la mezcla previa de mantequilla con los huevos y el aceite hace que los ingredientes secos se vayan uniendo entre sí, como si los pegara. Continúa mezclando hasta que todos los ingredientes se encuentran unidos entre sí. Una vez que está lista la mezcla, la llevamos al refrigerador por un espacio de 30 a 40 minutos para que se haga más firme. Transcurrido este tiempo, la secamos del refrigerador y comenzamos a armar las bolitas de masa que serán las galletas. Formando bolitas de galletas y horneando Vamos formando las bolitas de la masa de galletas y distribuyendo sobre una bandeja para hornear, cubierta con papel para hornear. Repite el procedimiento hasta agotar la mezcla de galletas. Puedes hacer las bolitas con la ayuda de una cuchara para helados, pero también puedes darle forma con la mano y el apoyo de una cucharilla. Lo importante es que todas queden del mismo tamaño y que se mantengan los ingredientes unidos sin desmoronarse. Ahora que ya tenemos las galletas formadas, pasamos a hornearlas. Esto lo hacemos con el horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Según tu tipo de horno y su potencia, recuerda revisar un poco antes de finalizar para evitar que se quemen. Hornea las galletas durante 8 a 10 minutos. Ve revisando si tu horno es más fuerte. Luego retíralas del horno y listo. Ya tenemos nuestras galletas de coco suavicitas y sin harina. Comiendo galletas Estas galletas de coco son una forma saludable y muy cetogénica de comer galletas. Observa su color y la combinación de ingredientes. Las hace ver provocativas y más aún, con el color dorado que adquirieron tras hornearse. Su sabor es impresionante. Galletas de coco y nueces con chocolate. Sin duda una explosión de sabores que impactarán tu paladar. Su textura es crujiente, pero al morder su suavidad se deshace en tu boca. Definitivamente una delicia keto que te enamorará. Lo más impresionante es que estas galletas tienen un aporte de carbohidratos tan bajos que se hacen perfectas para merendar, llevar como postre a una reunión o para compartir en casa con la familia. Claro, si resistes la tentación de no comerlas todas. Esta receta rinde para 13 galletas y los macronutrientes de cada galleta son 200 calorías, 1.5 gramos de carbohidratos netos, 5 gramos de carbohidratos totales, 3,5 gramos de fibra, 5 gramos de proteínas y 19,5 gramos de grasas. Son galletas con una textura muy suavecita. No son duras ni crujientes, son blandas y simplemente deliciosas. Se siente el ligero sabor a coco y chocolate que lo hace en una combinación perfecta para un rico postre. Este para mí es el postre perfecto para acompañarlo con un café cuando tengas antojo de algo dulce y quieras calmarlo con un postre libre de culpas. Este es el postre perfecto. Realmente son galletas suaves, sabor a coco y chocolate. Prepáralas lo más pronto posible y disfrútalas. Esta receta es tan sencilla y deliciosa que no podrás dejarla pasar. Así que ve por tus ingredientes, ponte manos a la obra y luego ven a contarnos tu experiencia en los comentarios. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? ¿Conoces otros trucos para entrar en cetosis rápidamente? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos para avanzar en el camino de la dieta keto. Si buscas un plan para la dieta keto personalizado con los macronutrientes que tu cuerpo necesita, nosotros lo hacemos. Intentamos poner la ciencia en cada selección de alimento. Porque sabemos lo importante que es para ti, el plan personalizado está disponible en guiaketo.com. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo hacer galletas suavecitas de coco sin harina con solo un carbohidrato neto. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.